Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la misa por la evangelización de los pueblos, uniéndonos a esta evangelización que el Papa está haciendo en nuestro continente americano. Y les había prometido un resumen justamente de la misa que él celebró ayer, la misma que nosotros celebramos hoy, sobre la evangelización. Así que lo que yo voy a extractar ahora son solamente las palabras de él, las palabras del Papa para que nos sirvan, para acompañarlo, para orar por él y también para recibir el mensaje que es para todo el continente americano sobre todo. Dice el Papa, la palabra de Dios nos invita a vivir la unidad para que el mundo crea. Imagino ese susurro de Jesús en la última cena como un grito. Y lo asocio con el grito de la independencia, exprimidos y saqueados a conveniencia de los poderosos de turno. Quisiera que hoy esos dos gritos concuerden bajo el hermoso desafío de la evangelización. Que nazca de la alegría del evangelio que llena el corazón y de la vida de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y de la conciencia aislada. Francisco comentó que la oración de Jesús pidiendo al Padre la unidad de sus discípulos se da en un contexto de envío. El Señor experimentó en carne propia lo peorcito de aquel mundo al que ama. Intrigas, desconfianzas, traiciones. Pero Jesús no esconde la cabeza, no se lamenta, dijo el Papa. Nosotros constatamos a diarios que vivimos en un mundo afectado por guerras y violencias. Son manifestaciones de ese difuso individualismo que nos separa, que nos enfrenta. Son manifestación de la herida del pecado individual, cuyas consecuencias sufre la sociedad y la creación entera. La evangelización puede ser vehículo de unidad, de aspiraciones, de sensibilidad, de ilusiones y hasta de ciertas utopías. Claro que sí. Eso creemos y gritamos mientras en el mundo reaparecen diversas formas de guerras, de enfrentamiento. Los cristianos queremos insistir en reconocer al otro, en sanar sus heridas, en construir puentes, en estrechar lazos. El anhelo de unidad supone la dulce y confortadora alegría de evangelizar. La convicción de tener un inmenso bien que comunicar nos lleva a luchar por la inclusión a todos los niveles, evitando egoísmos y promoviendo el diálogo e incentivando la colaboración. Confiar el corazón al compañero de camino, sin recelos, sin desconfianza. Porque confiarse al otro es algo artesanal y la paz es algo artesanal. También dijo que es impensable que brille la unidad si la mundanidad espiritual nos hace entrar en guerras entre nosotros, en una búsqueda estéril de prestigios, placeres, seguridades económicas, a costilla de los pobres, que no pierden su dignidad pese a que se los golpea a diario. Unidad y fervor apostólico, une el Santo Padre en el discurso central de ayer. Evangelizar es atraer con nuestro testimonio a los alejados, es acercarse humildemente a los que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia. A los que se sienten juzgados, condenados a priori, por quienes se sienten perfectos y puros. Es acercarnos a los que se sienten temerosos o son indiferentes, porque el Señor nos llama a ser parte del pueblo con un gran respeto por Él. El Señor respeta a su pueblo, aun en las bajezas y sus pecados. El Papa también pidió misionarnos hacia adentro y luego hacia afuera, como se manifiesta una madre que sale al encuentro o en una casa acogedora. Jesús nos congrega para suscitar un encuentro con Él, un encuentro que alimenta el encuentro con los demás. Francisco dijo que la evangelización es tan urgente como aquel grito de independencia. Y agregó, hermanos, tengan los mismos sentimientos de Jesús, sean un testimonio de comunión fraterna que se vuelve resplandeciente. Qué lindo sería que todos nos cuidáramos los unos a los otros. Darse significa dejar actuar en sí mismo toda la potencia del amor y así dar paso a la fuerza creadora de Dios y darse hasta en los momentos difíciles, como lo hizo Jesús el Jueves Santo. Para Francisco, el hombre vuelve a encontrarse a sí mismo con verdadera identidad de Hijo de Dios, hermano de Jesús, cuando se dona a los demás y da testimonio. Eso es evangelizar. Esa es nuestra revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria. Ese es nuestro más profundo y constante grito. Gracias. Gracias.